ah y tú eres tú eres el puente de amor no es fácil y mírate aquí en la calle 8 y entonces porque tú te pones tan agresivo así para responder porque bueno tú eres está aquí está aquí en miami en un país te está resguardando te sabes para que la libertad de expresión es muy grande te estás apoyando una dictadura una tiranía tú lo sabes tú tienes tu herencia pero en cuba el niño expreso si estás ahí si tú eres que siempre anda guapiado cuál es tu nombre Rolando Rolando Suárez tú eres el que hasta que te has puesto agresivo con las mujeres y todo que te toca porque se ponen conmigo a echarme ah porque te echan guapería ah ya ve acá y dónde está tu herencia dónde está tu herencia para que se lo envía a los que necesitan herencia allá que son a los presos políticos aquí hay presos políticos que han estado presos más de 30 años y tú estás al lado de los comunistas porque tú vas a poner entonces tú no tienes vergüenza porque está apoyando a los mismos que te metieron presos de las sanciones de las sanciones que prohíben a mi familia en la dictadura la tiranía la tiranía eso es otro problema entonces tú quieres resolver tu problema pero no la de un país que está sujeto a la libertad tú no quieres liberar a nadie entonces tú eres un penco y yo te digo que tú eres un penco no coge la sierra de la sierra no el penco eres tú que estás aquí viviendo a costillas de todo el privilegio que te da Estados Unidos a que puedas caminar y entonces en Cuba hay niños presos hay niños hay niños hay niños hay niños como tu hijo que están presos ahora mismo en Cuba por esa tiranía yo no quiero saber de eso a mí no me importa no te importa pero mira tu hijo vive libre aquí sí pero él conoce a Cuba es él porque yo estoy en puente de amor ellos están bravos yo soy yo soy libre ¿sabes lo que pasa? que tu papá apoya un grupo que apoya una tiranía que ahora mismo a niños como tú con tu edad los tiene presos que lo han puesto 10 años y 20 años medicina para Cuba aconseja aconseja tu papá tienes que aprender mira mira tu hijo fíjate el ejemplo de tu hijo hay niños presos en Cuba yo tengo cinco hijos aquí y uno de ellos coronel coronel de dónde de Cuba de los Estados Unidos entonces estás traicionando estás traicionando a Estados Unidos porque estás apoyando un grupo terrorista como Puente de Jabón porque me da la gana porque es comunista 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 serás tú que ustedes lo único que va a ser es comunista es comunista no jodas chico vente por el carajo que estoy creando